Déjame saber por los comentarios del 1 al 10 que nota le das sin haber probado, ojo, vista previa de la temporada, que nota le darías tú con todo lo que hemos visto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal porque estamos de vuelta con Modern Warfare 3 porque después de haber subido ayer vídeo enseñando todo el contenido que iban a sacar la temporada recargada, contenido oficial, me encontré con que todos los comentarios estaban llenos de gente recriminándome de que el contenido de la temporada recargada era ese, que eran solo skins. Y creo que a veces se os olvida que yo soy un puto random en Granada que hace vídeos para vosotros desde hace 12 años, creo que se os ha olvidado ese pequeño detalle. Ahora lo comentamos, ahora hablamos de esto, que no estoy enfadado, simplemente lo comento. Fijaos como ya dentro del juego, pues deberían aparecer mañana los modos que van a meter con la temporada recargada, sin embargo no aparece ni siquiera los modos nuevos que van a meter y tampoco aparece los nuevos eventos que van a comenzar mañana, el evento de Dune parte 2, tampoco aparece. Pero os aviso, pues para la gente que no haya conseguido el camuflaje de The Walking Dead o para la gente que no haya completado pues esta skin, que yo creo que casi todos tenéis ya esta skin completada, pues para que lo sepáis que esto pues se va en las próximas horas. Y es que por ejemplo me sorprende que este comentario tenga 13 likes diciendo Admiro tus ganas y tu contenido, pero sinceramente con todo cariño te haces flaco favor promocionando el nefasto contenido. Vamos a ver, que yo he hecho un vídeo enseñando lo que van a meter nuevo en el juego, o sea literalmente he enseñado el blog oficial. ¿Cómo puede la gente pensar que yo estoy promocionando el contenido? Simplemente estoy diciendo, oye la nueva actualización lleva esto, ya está. Y otra cosa que pasó ayer por los comentarios del vídeo es que empezasteis a spamearme todo el rato lo de la huelga de Shoki y no sé qué de Shoki y no sé qué. Creo que no es correcto que cuando un creador, sea quien sea, dice algo, vayáis al resto de creadores a spamearle eso que ha dicho ese creador. Si yo ahora digo que estoy en huelga de masturbarme, vais a ir por el resto de canales también diciéndolo. Yo no quiero que mi audiencia haga eso, así que por favor pues no lo hagáis conmigo. Entiendo que es una forma de recriminar que él haya dicho y que, bueno, si lo podéis ver en mis vídeos, como yo tengo 10.000 coppoints, que por cierto este pack está tan guapo porque han metido aquí un pack de César Blue. Fíjate esto, ¿qué hace aquí mi colega, el calvito favorito? Y podéis ver cómo yo llevo con 10.000 coppoints prácticamente desde que empezó el Modern Warfare 3. De hecho, si me meto en mis lotes, podéis ver cómo yo he comprado pues súper pocos packs, que muchos de los que hay aquí son packs de regalo. Es que no he comprado prácticamente packs en... Fíjate ya, este pack es del Modern Warfare 2 y estamos ya en marzo. O sea, habré comprado 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. Solo por equipos underpass, prefiero antes literalmente visitar Albacete. Y es que estamos de acuerdo que para ser una temporada recargada, el contenido no es prácticamente contenido de jugar, sino que el contenido es más contenido de la tienda. Como bien siempre digo, meter skins está bien, pero no puedes basar el contenido de una actualización grande, como puede ser la temporada recargada, no lo puedes basar en meter 14 packs de skins, que si King Kong, que si Dune, que si mi polla, que si Willyrex, que si Staxi Vegetta. Tienes que basar el contenido en gameplay, tienes que basar el contenido en nuevas funcionalidades, en cosas extra. Y realmente lo que tenemos en esta nueva temporada recargada van a ser un mapa reciclado del Vanguard, dos mapas que ya están en el juego que le cambian la skin, un modo de Juggernaut que dices tú, ah, pues bueno, ok, y dos armas que una de ellas es a Melec, y la otra arma sí que es un fusil de combate, y dices tú, bueno, pues vale, un fusil interesante. Por cierto, una cosa, mientras que estamos cargando partida, quiero deciros que esto no es promoción ni nada, pero que justo han metido con el PSN Plus, han metido el Fórmula 1 2023, gratis. Y yo, si veo que hay 33 comentarios en este vídeo diciendo, hazlo, hago un vídeo de Fórmula 1 2023 aquí en el canal. Yo lanzo el reto. Y eso que todavía está pendiente, el reto de seguir subiendo ese... Bueno, ese arma de materia oscura del Black Ops Cold War. Por una parte, creo que el contenido de una temporada recargada tampoco podemos exigirle gran cosa, ¿no? Porque el contenido de una temporada recargada no puede ser más allá de un par de armitas, un par de funcionalidades y algo extra para que complemente bien el juego. Pero es que esta temporada recargada se han pasado. Es que son tres mapas reciclados en el multijugador. Son dos armas, que una de ellas, pues, es a melee, que no la va a utilizar absolutamente nadie. Y en el Warzone es la estación descontaminadora. Y luego es lo del barco, que hay trailer del barco. Ahora lo vemos y ahora lo comentamos. Yo creo que lo mínimo que deberían de haber hecho es, si te van a meter un arma a melee, pues que al menos metiesen tres armas, ¿sabes? Que fuese, pues, un fusil de combate, una ametralladora ligera o un sniper o un subfusil. Y ya luego el arma melee, porque que realmente solo te metan un fusil de combate va a ser lo único nuevo de mañana. Que, por cierto, mañana, por supuesto, que estaremos en directo aquí en el canal de YouTube y también en el canal de Twitch. Ya el jueves será cuando hagamos desde por la mañana bien tempranito ese extensible, pues, dándolo caña absolutamente a todo, que tampoco hay mucho contenido. Pero, oye, si el jueves no podemos desbloquear el Interestelar y seguir jugando, pues, puede ser interesante y puede ser muy chulo. Y, sobre todo, pues, a ver si podemos conseguir, pues, un bien tres vitardos para poder cambiar la cámara, que yo creo que ese jueves, temporada recargada, y mi celebración de mi cumpleaños, creo que puede ser un gran directo. Y yo, que no me quejo, no me quejo, pero ya el jueves cumplo 30 palos, eh. Ya, hostia, eh. Hostia, ¿quién me iba a decir a mi yo de 17 años que empezó subiendo Call of Duty porque se aburría en verano en su casa que iba a llegar a los 30 años y que iba a hacer un extensible para celebrarlo? Tú imagínate retroceder en el tiempo y decirle a tu yo de 18 años eso. Yo creo que se me haría de la risa. Y referente a lo de la huelga que ha dicho Shoki que no va a comprar skins y todo eso, me parece bien porque, al final, pues, creo que no hay que reivindicar que una temporada recargada, pues, básicamente, se ha contenido recargado y cuatro skins, pero, por otra parte, no me parece bien que me hayáis llenado el vídeo anterior diciendo eso de huelga, huelga, huelga. Al igual que cuando lo hizo el señor X, que empezasteis todo huelga, huelga, huelga. Y yo, huelga, ¿de qué? A mí a Shoki no me ha dicho nada. Cada cual caga lo que quiera, pero no vayáis por ahí a spamear. De igual manera, yo es que no se lo he comprado casi ningún pack, entonces, pues, no sé. Es que, además, los coppoints que yo tengo metidos en mi cuenta son de los que me manda Activision. Tengo 10.000 coppoints y no compro ningún pack porque, yo qué sé, no lo hago porque soy un perro. Y a ver, seamos realistas, no se puede pedir tampoco mucho más de una temporada recargada. Yo tampoco estoy mega ultra enfadado, es decir, madre mía, qué vergüenza, que no sé qué. A ver, queda un mes de season. Pero es que tampoco podemos pedirle más cosas a una temporada recargada. Sí que es cierto que lo que más han basado ha sido, pues, los zombies, ¿no? ¿Se puede decir? Toma, lo siento. Pero tanto Warzone como el multijugador, poquita cosa. Le doy un 0 de 10 a la temporada recargada, todo reciclado. No, ya en serio. A ver, un 0 no le doy, pero... Y yo, un algo más extra, sí que pudiera haber metido, la verdad, los 0 de puercos, cochinos, marranos. No me lo robes, cabrón. ¡Pum! ¿Y no creéis que estamos en un punto en Call of Duty que lo están basando todo el contenido más en las skins que en el gameplay y en el sentido en el que se asemeja ya incluso un poco a Fortnite, ¿no? De, ahora, colaboración con esto, colaboración con King Kong, colaboración con Dune, colaboración con Warhammer, colaboración con... Uy, qué tiro más raro me acaba de pegar este tío, ¿eh? ¡Uy! ¿Este tío lleva mierda? ¿Este tío no falla ni una puta bala? ¿No me sorprendería, tal y como está el ricochet, yo ya me puedo esperar cualquier cosa. WTF, ha sonado tochísimo eso, ha sonado súper tocho. Y os quiero enseñar los siguientes vídeos que ha puesto la cuenta oficial de Call of Duty porque cómo tiene que ser de pobre el... Por cierto, si no me sigues en Twitter, sígueme en Twitter, arroba sinapsis. Cómo tiene que ser de pobre el contenido de la nueva temporada recargada para que tengan que poner un vídeo de los mapas que van a meter en la temporada recargada, voy a mutarlo por si tienes tu copyright, que no quiero, pero por si acaso, y te pongan un vídeo de Dash House que, oye, no me malinterpretes, Dash House me gustó mucho y Dash House, este mapa, se ve bonito, pero al final sigue siendo un mapa reciclado. Y mira esto, cómo te pueden hacer un vídeo de 40 segundos para enseñarte Skidrow, que te dicen tú, Skidrow, con matojos, y Terminal, con cuatro cosas de zombies. Que dices tú, madre mía, digo que sí, que se ve bonito, que está chulo, pero cómo puedes basar una temporada recargada en esto, que la gente va a jugar dos partidas a Terminal y le va a decir, ok, muy chulo, Terminal, que ya está, que no tiene más, no es que tú vayas a decir, wow, increíble, cómo cambia el gameplay, cómo, pues ese es un trailer que han puesto. Mirad estas imágenes de la parte aérea de Dash House, que sí que se ve bonito, sí que se ve chulo, bueno, el mapa, por si alguien no se lo sabe de vista cenital, así es como se ve el mapa mítico del Vanguard para poder hacer el World Bank, pues prácticamente en todo el mapa. Pero aquí tenemos otra parte del mapa de Dash House, cómo se ve, el mapa se ve bonito, se ve colorido, a mí me gusta cómo se ve el mapa de Dash House. Y el segundo trailer que han puesto ha sido este para enseñarte el barco, diciendo, qué chulo, el nuevo barco que va a estar dando vuelta en Fortune's Keep, vas a poder descubrir fauna debajo del agua, tiene tienda, ahí compra una Wonder Weapon, no sé si podrá comprar Wonder Weapons ahí, tiene torre de UAV y además tiene una, bueno, una estación de descontaminación que afecta a todo el barco. Es decir, que esto, que va a ir dando vueltas alrededor de Fortune's Keep, el resumen es que ahora tenemos un nuevo sitio para que la gente se ponga a campear. No es que vaya a cambiar el gameplay una mega ultra locura, porque básicamente es esto y poco más. Creo que realmente el mayor problema no es ya tanto el contenido, sino que no estén activando el ricochet y que realmente pues no estén dando la importancia a los hackers que hay ahora mismo en el juego, sobre todo pues en las rankings, ¿no? Que eso es una exageración pues demasiado heavy. Y esto es todo lo que vamos a tener en la temporada recargada de mañana que comienza a las 7. No sé, me parece poco contenido pero por otra parte entiendo que es una temporada recargada y que tampoco te pueden meter un montonazo de cosas justo en esta season. Creo que sobre todo pues el barco va a servir para que la gente siga campeando y sobre todo lo que más tengo ganas de ver espero que es del balance de armas que hagan en el Warzone que tiene pinta que la WSP9 recuerden esto va a ser meta pero todos estamos de acuerdo que para ser una temporada recargada el contenido no es muy top es bastante normalito es bastante reciclado todo y como he dicho al principio del vídeo esto que mete en el Call of Duty no depende de mí yo evidentemente pues solo os transmito pues la información que va saliendo voy dando también mi opinión pero el contenido que mete en el juego no depende de mí y no pues ya sabes si depende de mi contenido te quito el Skid Brain Man Making te pongo ahí una arranca con recompensa del puto loco y haría el Call of Duty así para arriba pero no soy yo quien lleva la traducción del juego así que chicos muchísimas gracias por verme nos vemos mañana por aquí con la temporada recargada jueves extensible déjame saber por los comentarios del 1 al 10 que nota le das sin haber probado ojo vista previa de la temporada que nota le darías tú con todo lo que hemos visto en clase te dejaré en el warzone pa' ganar tienes que jugarlo bien